La comunidad del barrio Joviva expresó su agradecimiento a la Secretaría de Infraestructura y a la Oficina de Gestión de Riesgo por la oportuna gestión que realizaron en este barrio con la poda de árboles que representaban riesgo para los habitantes del sector. Quiero darle gracias a la Secretaría de Riesgo, al equipo de infraestructura, a la Secretaría de Tránsito por venir y colaborarnos con la poda y tala de estos árboles que se encontraban en un riesgo eminente para nuestra comunidad. El presidente de la Junta de Acción Comunal expresó que en el parque fueron podados los árboles que se encontraban en mal estado y con su raíz por fuera del suelo. Días anteriores habíamos tenido dos caídas de árboles porque las raíces están muy superficiales. Con esta labor se reduce el riesgo de la caída de un árbol a alguna vivienda del sector o algún transeúnte o vehículo que transite por el lugar. Gracias por acudir a nuestro llamado, así evitamos accidentes y pues ya quedamos más tranquilos esta comunidad del barrio Covida. Muchas gracias. Por su parte, la Secretaría de Infraestructura y Gestión de Riesgo seguirán atentos al llamado de la comunidad en este tipo de situaciones teniendo en cuenta la temporada de lluvia en la ciudad, esto con el fin de evitar que se presenten emergencias en el distrito.